Tu ropa se tiñó mientras estaba lavando. Aquí te enseño cómo eliminar esas molestas manchas. Se te olvidó separar la ropa blanca de las prendas de color y cuando terminaste de lavar todo, sacaste la ropa y te diste cuenta que una camiseta blanca había quedado con una enorme mancha rosa y de seguro te querías morir. Pero por suerte tuya, aquí te explico diferentes maneras de eliminar esas manchas. Quédate hasta el final del video y me lo vas a agradecer toda tu vida. Pero antes, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Número 1. Utiliza lejilla lavandina. En el mercado existen productos verdaderamente buenos que eliminan las manchas y dejan la ropa realmente blanca. No me refiero a la lejilla para limpieza, ya que es demasiado fuerte y no solo debilita las fibras, sino que además la deja amarillenta. Lo que tendrías que comprar es lavandina, expresamente fabricada para ropa blanca. El uso es muy sencillo, solo tienes que colocarle un poco de jabón en polvo y lejilla en un balde con agua e introduce la ropa manchada allí. A continuación, deja que la solución actúe durante un par de horas y luego enjuaga muy bien la prenda. Número 2. Vinagre. Si no tiene lejilla o blanqueador, puede emplear vinagre blanco. Solo tiene que colocar agua en un balde y añadirle 120 centímetros cúbicos de vinagre blanco y una cucharada de detergente líquido. Mezcla muy bien e introduce la ropa allí. Deja que haga efecto durante algún tiempo y finalmente enjuaga. Número 3. Jugo de limón. Esta es una buena solución de emergencia. Corta algunos trozos de limón y frota su jugo en lugares donde se encuentra la mancha. A continuación, cuelga la ropa al sol durante unos cuantos minutos mientras controla que la prenda no se decolore demasiado. Cuando veas que las manchas se debilitó lo suficiente, realiza un nuevo lavado para eliminar los residuos del zumo de limón. Número 4. Detergente para lavavajilla. Se sabe que este tipo de detergente es más fuerte que el jabón en polvo convencional y que puede eliminar manchas, que otros productos no. Utiliza una mezcla de media taza de detergente para lavavajilla y media taza de blanqueador para la ropa, disuelto en un litro de agua fría. Número 4. Detergente para lavavajilla.